Vamos a recordar, porque es una de las cosas principales que tenemos que hacer, recordar el horario, el nombre del evento que es Violetas para Violeta, el 21 de octubre. Dame un segundo que te... Ahora sí, este viernes 21 de octubre a las 20 horas en el Teatro Ciudad de las Artes. Las entradas se pueden comprar por autoentrada o directamente en boletería también. ¿Tiene el mismo precio? ¿Hay alguna diferencia de precios? Por ejemplo, si la compro en autoentradas o si la compro el día del show. No, es el mismo, el mismo precio. Bien, pero viste que normalmente la preventa te sale un poco más económica y después en la puerta pagas un poco más por las dudas, está bueno saberlo. Autoentradas entonces. Sí, autoentradas. ¿Qué precio tiene? 1.200. 1.200 pesos por persona para ese día. O sea, ya estaría bueno no tener que moverse de su casa, entrar a autoentradas, comprar y listo. Y listo. Además, la obra es a las 20, así que pueden ir directo, dura una hora la obra y después salen a comer, ya se van de paseo por ahí. Sí, pero es mejor comprar la anticipada, ¿viste? Para tener que llegar ya, listo, entro, me voy, me siento, me ubico. Porque me imagino que eso va a ser por orden de llegada donde la gente se va a sentar. Sí, sí, no es numerada. No es numerada. Está bueno llegar temprano entonces. Importante, chicos, chicas, llegar temprano para agarrar los mejores lugares. Así es. Vamos, ¿tienen algo más, chicas? Sí, claro. Ahí está. Arriba quemando el sol. Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón, contento como un cirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. Zona seca de la pampa, escrito en un cartelón, sin embargo van y vienen las botellas hay de licor. Claro que no son del pobre, contrabando, qué sé yo, y arriba quemando el sol. Fuimos a la pulpería para comprar la ración. Con 20 artículos no cuentan las rebajas de rigor. Con la canasta vacía parecían. Con la canasta vacía llegamos a la pensión, y arriba quemando el sol. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación Digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor Enterraron la justicia, enterraron la razón De arriba quemando el sol Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón Aunque donde habita gente, la muerte es mucho peor El minero ya no sabe lo que vale su sudor Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Ya que estaba de fotógrafa Mientras que ella tocaba yo las fotografiaba las dos Chicas, hermoso, me encantaría haber podido disfrutar también de poder ver el baile Sé que acá no se puede aunque teníamos cámara, ¿no? Ojo, lo que no tenemos es el espacio Máximo, mirá Máximo le va a mover la mano porque no hay mucho espacio Casi traemos los vestuarios Mirá vos, mirá vos Pero de verdad gracias chicas por esto Gracias por habernos acompañado Gracias por ver el video